¡Qué contenta estoy de poder hacer este vídeo! Para poder explicar el origen de este vídeo tenemos que remontarnos a los primeros vídeos que empecé a hacer donde os comentaba los trámites que estaba empezando a llevar para convertirme en lo que soy ahora. Soy Uper y vivo en San Francisco, en California, y cuido de dos niñas. Bueno, en realidad una tiene 7 años y la otra tiene 14. Pero este es mi trabajo ahora mismo. No siempre he sido Uper cuando estaba viviendo en Madrid. Estudiaba Derecho en la universidad y además trabajaba en Primark o Primark, Primal. Pero creo que de algún modo u otro os introducí tanto en lo que iba a ser mi experiencia que hemos llegado a este vídeo. He recibido muchos mails de chicas, realmente solo han sido chicas, que os habéis puesto en contacto conmigo y casi todas, por eso me ha sorprendido tanto, me habéis escrito para decirme. Háblanos un poco de cómo está siendo tu experiencia trabajando como Uper y si realmente todos estos mitos que están saliendo a la luz porque ahora mismo está siendo como muy controvertido por lo que estoy viendo en Facebook. Está viendo un montón de críticas hacia los trabajos que pueden realizar un Uper y los trabajos que no. He decidido que si esto os está preocupando, porque creo que os está preocupando y que es algo que realmente necesitáis controlar antes de empezar a hacer la experiencia, aquí estamos. Por supuesto que me voy a poner al grano para contaros cómo puede ser un día a día en mi vida pero también he de deciros que esto es una lotería. No hace falta que os diga que nuestra familia es única y nunca se va a parecer a ninguna otra. Cada familia es un mundo y aquí creo que muchísimo más. En San Francisco es tal el intercambio cultural que hay que en una misma familia te puedes encontrar miembros de distintas religiones que además son americanos pero todos sus orígenes son de otro país. Es un poco locura a la hora de gestionar el interior o cómo llevar a cabo la cultura y las costumbres sobre todo las costumbres dentro de una familia. Pero a la vez es tan maravilloso porque aprendes todo el rato. Por tanto, este vídeo va por vosotras. Espero que con este vídeo se solventen algunas pequeñas dudas. Si quieres saber cuáles son las cosas positivas del trabajo como au pair y sus aspectos negativos, seguid viendo. Para empezar a desglosar toda la información, lo primero, lo primero, primero que necesitáis saber es que sólo podéis trabajar 45 horas máximo y no más de 10 diarias. ¿Que esto realmente se cumpla? No. ¿Que en todas las familias sea igual? Tampoco. Yo curro 28 horas. No elegí la familia por eso. Realmente creo que fue uno de los aspectos en los que no me enteré porque para mi gusto yo hice el perfil fatal. No el perfil, sino la elección. En el sentido de que sólo me emocionó tantísimo la idea de irme a California. Realmente había hablado dos veces con mi host family, pero me había encantado. Realmente no me había puesto a indagar y a indagar como han hecho muchas compañeras mías que han tenido conversaciones de a lo mejor meses con la familia para conocerles y les han preguntado de todo. Preguntas que a mí en la vida se me hubiesen ocurrido. Pero ellos han hecho bien el trabajo, se han informado, se han informado bien de la familia con la que van a pasar un año. Yo lo hice fatal. ¿Qué pasa? Que he tenido luego mucha suerte. Siempre, siempre tenéis que tener un fin de semana al mes libre, por supuesto. Pero en mi caso tengo semanas alternadas. Un fin de libre, un fin de no. Un fin de libre, un fin de no. Porque mi familia, mi madre está, mi host mom está divorciada y un fin de semana le toca a los niños, le toca al padre y otra le toca a la madre. Y a la semana debéis de librar dos días, si no me equivoco. Yo hay semanas que libro más. Con todo esto no quiero deciros que mi familia sea la caña de España y que yo no haga nada. ¿Qué pasa en mi caso? ¿Es algún problema trabajar menos horas? No. Muchos pensarán es mucho mejor. Dentro de mi horario yo siempre intento adaptarlo a mi host family. Yo no he venido solo a trabajar y a meterme en meditación y no relacionarme con nadie. Sino que intento pasar el mayor tiempo posible con las niñas y con mi host mom. Porque creo que es una manera de dar y recibir. Y que ellos a fin de cuentas den por ti y tú des más por ellos. Debe de ser súper, súper incómodo aquellas personas que están con una familia con la que no tienen absolutamente nada de feeling. Y además solo se centran en cumplir su horario y cuando llega el último minuto salen corriendo. Porque no soportan a la familia. Eso no es algo positivo. No hace falta que os lo diga. En mi caso no es así. Yo no controlo mi horario. Hago lo que tengo que hacer y cuando termino me voy a mi habitación. Es así de simple. No sé realmente si hago 28 horas, pero no hago 45. También me pongo en la parte negativa de las personas que hacen 45 o más. Yo creo que si lo permites una semana porque realmente tu familia lo necesita, está bien. Porque creo que es un hoy por ti, mañana por mí. Y quizás un mes tú necesites algo de la familia y ellos te lo van a dar. Pero siempre si están cómodos contigo y con tu trabajo. Y luego están los típicos casos de explotación. De verdad, no aguantéis esta situación. Si vuestra familia se piensa que ha contratado un 3x1. La chica de la limpieza. La profesora de los niños. Y además la upper. Que no es upper porque realmente no se están tratando como un integrante de la familia. Sino como una esclava. Por favor, tomar medidas. Hablar con la agencia porque creo que la agencia siempre nos ha apoyado en todo. Y vosotros sois los que tenéis la última palabra. Decid a la agencia lo que os está pasando. Poneos en contacto con ellos. Y haced rematch. No pasa nada. Mejor que aprovechéis vuestro año en Estados Unidos a que estéis un año amargadas. Punto número 2. Y haciendo un enlace con el rematch. Hay muchísima gente que está en rematch. Muchísimas personas que entraron conmigo en el training school están en rematch. Y muchísimas más que no conoceremos. Porque es asombrosamente común. Y yo pensaba que era algo en última instancia. Como que nunca podría pasar eso. Y que si pasaba era porque estabas con un mal rollo increíble en tu casa. Bien, pues no. Llegas a un acuerdo con tu familia. Y más que nada al principio. Cuando pasa una semana o dos. Tú te das cuenta de que esa familia no va en tu camino. La familia y tú tenéis que ir en el mismo camino. Mirando un poco por el bienestar. Tanto de la au pair. Tanto como de la familia. ¿Qué pasa cuando la familia solo mira por el bienestar de los niños y por su propio bienestar? Que tú trabajas todo. Todo lo haces tú. Y además no tienes ningún tipo de privilegio. Y cuando tú quieres salir con tus amigas no puedes. Cuando quieres coger el coche para moverte no puedes. Y etcétera, etcétera. Porque realmente pagar. Tienen que pagarte mes a mes. Eso nadie se puede escapar de ahí. Porque la agencia realmente intervendría sí o sí. O sea, no os vais a encontrar en este programa. Problemas de que no te paguen. No hay morosos. Pero sí que hay problemas donde la agencia ya no puede meterse. O donde la agencia no está. No puede observar la agencia. Tu ICC que es tu coordinadora, por así decirlo, de la zona. No puede estar en todos los momentos que tú estás viviendo. Ese es el mayor problema. El problema que os puede realmente inducir a que hagáis rematch. Es no tener feeling con los niños. No tener feeling con tu familia. Que los niños te muerdan y te peguen como he conocido casos. Y sobre todo que se piensen que tienen un 3x1 contigo. No permitáis nada de esto. Estos son los casos más comunes. Luego hay cosas peores. Pero ya te digo, eso son ya cosas muy extremas. Pero realmente casi todas las personas que están haciendo rematch es por eso. No hay feeling. Y encima se piensan que han contratado un robot. Os voy a hablar un poco para que os acerquéis quizás un poquito al trabajo que yo realizo todos los días. Entonces estas serían mis actividades. Cuando yo llegué me dieron esta lista de 7 hojas. Además, aquí están apuntados todos los productos que la familia consume de comida. Sí, de comida. Y sus marcas. Una de las principales tareas que yo tengo día a día es ir a hacer la compra. Tenemos la tienda prácticamente dos cuadras. Sí, una cuadra, dos cuadras. Pero yo realmente voy siempre con el coche porque mi familia en ese sentido no tiene problema de que tú cojas el coche para todo lo que necesites. Para hacerte la vida más fácil puedes coger el coche. Al principio era un poquito estrés porque había que comprar las mismas marcas. Muchas cosas aquí son 7 cosas de lo mismo. Uno es orgánico, el otro no, etcétera, etcétera. Pero básicamente es como en tu ciudad ir a hacer la compra y al pagar yo doy una clave. No tengo que llevar ni... En otros establecimientos llevo mi tarjeta de crédito de la familia. Pero si no doy una clave y lo cargan a la familia. Hago la compra de la casa. O sea, tanto para la comida para los niños como para la madre como para mí. Si yo necesito cualquier cosa lo compro y listo. Pero realmente yo no puedo recibir mensajes de mi host mom diciéndome cómprame esto en tal tienda, necesito que me compres tal, necesito... No. Solamente lo que vayamos a hacer de cena y el día a día. Galletas, desayuno, comida en general. Pero nunca puedo ir de recados, por así decirlo. Porque mi host mom me lo pida. La segunda tarea es utilizar el coche. Yo utilizo muchísimo el coche en esta ciudad para recoger a las niñas de fútbol, de ballet, de tenis, etcétera, etcétera. Del colegio, sí. Y al principio no hace falta que os diga que fue un caos. Porque son muchas direcciones. Tengo que ir con el GPS a todas partes que se ha convertido en mi mejor amigo. Esa tarea me encanta porque me encanta conducir y tampoco puedo hacer de chofer privado de mi host mom, pero de las niñas sí. Si mi host mom me escribe y me dice, necesito que lleves a las niñas a tal sitio, necesito que las recojas, necesito que nos recojas a todos en tal sitio, necesito tal... Yo lo hago. Mi tercera actividad, más relacionada con los niños, supongo, es todas las mañanas me levanto, preparo el desayuno. Le preparo el desayuno a la pequeña porque la mayor no desayuna. Les preparo unas botellas de agua que se llevan siempre al colegio. Y todas las noches preparo la cena, excepto casos muy, muy, muy concretos. Tengo mi libro de recetas aquí y realmente si tengo algún problema, siempre ellos lo solventan, me aclaran todas mis dudas y es bastante sencillo. Nunca me van a pedir que haga pato a la pequinesa con salsa de cereza. Otra actividad es la colada. Hago la colada todos los días, pero estamos en el siglo XXI. La colada implica separar la ropa, por un lado la de color y por otro el blanco. Meterla a la lavadora, cerrar la lavadora, conectarla y cuando está lavada la ropa, meterla a la secadora. Doblarla y distribuirla por las habitaciones. Nada más. Y creo que la última actividad que hago con ellas de vez en cuando es pasar tiempo a solas. Muy poco, paso muy poco tiempo con ellas a solas. Jugamos a juegos, con la pequeña, con la mayor, ¿no? Porque es adolescente. Jugamos a juegos y luego yo tengo que recoger todos esos juegos. Y sí, dejar todo en orden. Pero como os digo, este es mi caso. Sí que es verdad que hay au pairs que se tiran todo el día con los niños a solas. No es mi caso. No sé si yo soy un buen ejemplo para daros un referente de cómo se comporta una au pair. Pero lo que sí puedo deciros es que casi todas mis amigas son au pairs aquí. Cada una tiene una situación diferente. Hay mucha gente que está muy cómoda, hay mucha gente que no lo está. La gente que está muy cómoda casi siempre ha tenido que pasar por momentos muy incómodos para llegar hasta donde están ahora. La relación con tu host family es esencial. Y no tengáis vergüenza o que no os entre pudor. Si tenéis algún problema, sentaros con ellos y hablarlo. A mí me molesta esto. ¿A ti qué te molesta? Tengo una amiga que hace un meeting, un meeting con ellos cada semana y me parece alucinante. O sea, es maravilloso que tengas un meeting cada semana y puedas decir todo lo que te molesta, todo lo que te ha gustado de esa semana. Así deberían de ser todas. En mi caso, al principio puede que lo pasara un poco mal porque mi familia es demasiado fría, demasiado independiente. Cada uno tiene su vida. Realmente nos juntamos más para cenar. Pero luego me he dado cuenta que cuanto más cariñosa soy yo con ellos, más me están dando ellos. Creo que estaban acostumbrados a la otra au pair que era también muy fría. Y yo soy diferente. Yo necesito también mucho cariño y yo necesito también esa unión familiar. Entonces creo que están cambiando un poquito las tornas o nos estamos adaptando. Esa es la palabra. Tienes que adaptarte a tu familia y que tu familia en cierto modo se adapte a ti para que tú te puedas sentir cómoda. Os quería hablar del tema de los perros. Muchas familias tienen animales domésticos que suelen ser perros. Vosotros no tenéis por qué ocuparos de ellos a no ser de que la familia antes de haberos aceptado, de haberos hecho un match, os exigieran que los perros entraban en el lote. Pero los perros no son niños y tú se supone que cuidas a los niños. Yo me ocupo de los perros porque a mí me gusta, porque a mí me parecen parte de la familia. Pero realmente les doy de comer, les saco a la terraza, no hace falta ni que les saque a pasear, pero nada más. Mi único consejo es que conozcáis bien a vuestra familia. Antes de viajar, antes de aceptar a nadie, conoceros bien y cualquier pregunta que realmente a ti te importe, si eres de alguna religión, si eres muy familiar y buscas una familia muy familiar o si por el contrario eres muy independiente y buscas una familia independiente como fue mi caso, todas esas preguntas es mejor hacerlas en el momento antes de elegir nada. Porque luego puede pasar que os dejéis llevar por la emoción como me pasó a mí, elijáis a esa familia y cuando estéis aquí tengáis que hacer rematch. El rematch no siempre es pacífico. Cuando tú entras en rematch todavía tienes que vivir con esa familia y ya hay más rollo. O sea, cuando ya estás en rematch ya el mal rollo se percibe, está entre vosotros. Y puede que tardes una semana, dos o incluso tres en encontrar otra familia. Y puede que no encuentres familia y te tengas que volver a tu país. Por eso tener mucho cuidado a la hora de elegir a vuestra familia, iros muy 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 seguros. Si tenéis que hablar todos los días por teléfono con vuestra familia, hacedlo. Pero sentiros parte de esa familia incluso antes de llegar. Ese es mi consejo. Y si ya sois super, no aceptéis cualquier cosa. No todo vale. Es un trabajo que a veces parece que se pone una máscara de que todo vale porque sois miembros de la familia. Y sí, si eres un miembro de la familia no te pueden hacer la puñeta metiéndote trabajo de más. No sé si me entendéis, pero está todo, todo, todo legalizado. Si vosotras queréis, la agencia os va a ayudar. Si vosotras lo pasáis todo, pero además no estáis a gusto porque no lo estáis haciendo que vosotras queráis, sino porque os lo están obligando a hacer. Por favor, ponedos en contacto con la agencia y cambiad o hablar con vuestra familia. Y si la cosa no se soluciona tendréis que cambiar de familia. Pero no dejéis que esta experiencia se enturbie porque realmente no estáis felices. Creo que no se me ha olvidado nada. Por favor, si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis dejármelo en los comentarios de información. Los comentarios de información. En los comentarios. En mi tablón de información voy a poner todos los vídeos del principio, de cuando empecé con los trámites. Entonces, perdonadme porque estoy como si no tuviese energía y es que hoy no la tengo, no sé qué me pasa. Bueno, ya os lo dije que son, aquí el tiempo son cuatro días de calor y cuatro días de frío. Hoy es el primer día de frío y a mí me afecta muchísimo. No sé qué me pasa, estoy que no tengo como energía. Pero me ha encantado hacer este vídeo y sobre todo que me hayáis suscrito para pedirme consejo. Os mando muchísimos, muchísimos besos y ya sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!